Saludos queridos jóvenes, les habla la profesora Eusebia Borges del Liceo Santo Tomás de Aquino, del área Ciencias Naturales. En esta ocasión les conversaré un poco sobre la clasificación de los materiales. Los materiales se pueden clasificar según muchos criterios. El primero de ellos es según el nivel de procesado. Los materiales siguen un proceso, desde que se extraen hasta que se convierten en un objeto útil. Materia prima, madera. Material técnico, tablones. Producto terminado, un armario. También se pueden clasificar según el origen de la materia en materiales de origen vegetal, como el algodón. Materiales de origen animal, como la lana. Materiales de origen mineral, como el petróleo. Otra clasificación es según el tipo de material. Materiales pétreos. Provienen de piedras o arenas de la naturaleza. Materiales plásticos. Provienen del gas natural o del petróleo refinado. Materiales metálicos. Se extraen a partir de óxidos que se encuentran en la naturaleza. Materiales basados en madera. Están hechos de madera maciza o de derivados de la madera prensada. Materiales textiles. En este grupo se agrupan desde las telas usadas en ropa, muebles, un balón de cuero hasta la vela de un barco. Y por último, la clasificación según el impacto en el medio ambiente. Se clasifican en materiales renovables y no renovables. Materiales renovables. Son aquellos que se pueden restaurar por procesos naturales a una velocidad mayor de la que se consumen. Materiales no renovables. Se terminarán antes o después y no pueden seguir utilizándose. Ejemplo del material renovable, la madera. Ejemplo del material no renovable, el petróleo. Y para finalizar, materiales tóxicos. Son materiales que de alguna forma contaminan el entorno con sustancias tóxicas. Ejemplo, metales pesados como el plomo. Algunos gases tóxicos que se emiten durante la fabricación de los plásticos. Hasta luego, hasta una próxima entrega.